La justicia campesina, la justicia campesina de nuestras comunidades, de nuestras comunidades Es lo que se denomina, es lo que se denomina porque son realidades, porque son realidades La justicia campesina, la justicia campesina para lo que lo haya hecho, para lo que lo haya hecho La rueda nos soluciona, la rueda nos soluciona en el campo de los hechos, en el campo de los hechos La rueda nos soluciona, la justicia campesina ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Quién es bueno y quién es malo? Y sabemos lo que hacemos, y sabemos lo que hacemos Y somos los sin regalo, y somos los sin regalo Con nuestra bella esperanza, con nuestra bella esperanza El nuestro Dios de los cielos, el nuestro Dios de los cielos Él no quiere la venganza, él no quiere la venganza Es la misión de los rondeos, es la misión de los rondeos Nosotros los pobrecitos cumplimos nuestro deber 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 Nosotros los pobrecitos cumplimos nuestro deber